Último pago de pensión para adultos mayores. ¿Qué monto van a obtener en este noviembre? Aquí te dejo el calendario de pago para que lo cheques y cuánto es lo que van a recibir. Así que a continuación te voy a dejar aquí el calendario con las letras para que puedas acudir a tiempo. La letra A sería el 4 de noviembre. Para la B sería el 5 de noviembre. Y para la C tendríamos el 7 de noviembre. Después C nos viene D, E y F es 8 de noviembre. Para G sería 9 de noviembre. Después por aquí tenemos H, I, J, K, 12 de noviembre. Y la L sería el 13 de noviembre. Todos son en noviembre y la M sería para el 15 de noviembre. De ahí continuamos con la N, N, O, P, Q, 16 para que lo estés tomando en cuenta. La R, el 19 y la S es para el día 20. Después de ahí tenemos la T, U y V para el 21 de noviembre. Y terminamos con W, X, Y, Y, Z para el 22 de noviembre.